hola gente que tal aquí space bienvenidos al overview en este caso del eventito swing suite que ha llegado de la señorita gina y de iori decíos que ahora mismo estoy intentando que me presten las unidades vale que son las dos limitadas y únicas para poder testear las y hacer un review con tomas de fondo pero bueno ya os digo que estas dos unidades son limitadas así que obviamente he recomendado tirar por ellas pero también no son ultra necesarias así que si quieres ahorrar un poquito de pirogemas para lo que va a venir pues también es una buena opción vale de todas formas como digo lo comentaremos allí en su propio vídeo importante cómo funcionan los eventos bueno pues en este caso siempre vamos a tener pestañita de historia vamos a tener también pestañita de quest y por último los challenge los challenge lo tenéis en youtube con un vídeo que tenemos ya fijado en lo que sería allí en discos vale subido por otro miembro de la comunidad y simplemente pues esto sería más para jugadores un poquito avanzados no o aquellos que ya tienen personajes bien leados a nivel 70 y pico 80 vale que ya pueden pasarse esto de manera mucho más fácil qué pasa que nosotros nos vamos a centrar en la historia pero sobre todo en la quest vale que ahora diremos dónde farmear cada tipo de moneda para luego ir aquí abajo a las tiendas y comprar todo porque vamos a tener tiradas gratuitas materiales muy tochos y todo esto renta vale pero lo que tenéis que tener claro de este evento es que hay mucho enemigo de armadura ligera y también de armadura pesada vale o sea en este caso la heavy que pasa que hay algunos mapas que están incluso híbridos es decir que hay uno y otro y cuidado porque hay algún enemigo que te puede hacer la vida imposible no que ocurre que la historia en el primer capítulo vale cuando lo limpiéis por primera vez os van a regalar un personaje este personaje lo está dejando por aquí de fondo sería la señorita swing suite y zoom y vale swing suite y zoom y que si nos vamos a lo que sería el combate voy a dejar por aquí de fondo un pequeño combate ahora iremos lo del que sería la música que ya estáis ahí un poquito nervioso yo también porque hay un minijuego muy divertido pero si os fijáis entrando aquí en el mapeado sería un poquito así como estáis viendo veraniego obviamente no pero sí que es cierto que la señorita izumi tiene una granada que puede rebotar hasta en cinco objetivos haciendo que la limpieza sea de este mapa mucho más fácil vale así que contra es un personaje que te están regalando es un personaje que tú te vas a venir aquí a la sección tuya de student la vas a tener por daño explosivo es un personaje precioso que como digo tiene esa granada que está muy bien y encima la granada estunea así que bueno luego con los fragmentos que nos vamos a formar en el evento incluso la vamos a poder subir de estrella y mejorarla vale en fin un personaje gratuito no se le hace asco no entrando de nuevo en el evento vamos a ver qué farmear y dónde sería lo más recomendado porque porque en este evento vamos a tener una serie de estudiantes que nos van a dar un bufo vale un bufo de por ejemplo las cajas un bufo de los popcorn y un bufo de las gafas vale son tres materiales que son estos tres que estáis viendo aquí cajitas para el price y lo que sería las tiendas vale como digo entramos en el shop vale y aquí veríamos un montón de tiendas del corn también tenemos la tienda de las gafas y por último un currency que ahora os diré cómo se consigue vale como estáis viendo hay fragmentos hay pirogemas todo muy interesante no que ocurre que tenemos que ir aquí al price exchange una vez ya sepamos que va para ser farmear y demás vale iremos aquí el price exchange que nos daría la posibilidad de hacer roles por ejemplo vale voy a hacer 50 roles a ver si nos toca algo y la verdad que te dan bastantes materiales puntos de experiencia créditos etcétera bueno puntos de experiencia ya me entendéis no los report que serían estos libretes de aquí para luego vosotros poder subir los personajes materiales en fin está muy muy bien no pero cómo se consiguen los materiales y que mapa farmear antes de entrar en todo esto de las tiendas no bien el mapa 7 es el mapa recomendado para farmear las tres cosas por igual ok y luego vais a tener el mapa 8 para farmear los corn es donde más te van a dar el mapa 9 de quest es donde vas a farmear las gafitas y el 10 es donde farmearás cajas solamente azul yo ahora mismo estoy farmeando el híbrido que sería los tres y cuando vea que me falta alguna otra cosa me voy al 8 o al 9 vale recomendación muy importante en los eventos que hay gente que todavía no sabe esto esto es muy muy clave lo que recomiendo es que primero te limpien las tres estrellas con el equipo que a te dé la gana con el equipo que tú tengas más subido con el que más rápido te parezca con serika con sinsuitizumi con mutsuki con quien te dé a ti la gana vale con nonomi para los enemigos de armadura pesada en fin tú sácate las tres estrellas de todos los mapas primero si puedes vale hasta donde te llegue y después ya te centras tú después de tener las tres estrellitas para sacar las pirogemas de la primera recompensa ya te centras tú en llevar los personajes que te den el bono de popcorn el bono de las gafitas el bono de las cajas que de hecho tú cuando clicas aquí abajo en la esquina inferior izquierda te dice cada personaje que tú tengas desbloqueado el bono que te da y de qué material vale entonces te aparece aquí abajo activado ahí sí que sí ya te importa muy poco cuánto tiempo que te quede de combate para las tres estrellas porque ya las tienes hechas y te mantendría luego para el sweep vale te mantendría la recompensa del bono máximo con los personajes con lo que tú te lo hayas pasado vale después así que está súper bien no hay problema esto está para farmearse y te va a resultar súper fácil vale como digo ya una vez sabemos que el mapa 7 es híbrido el 8 para el corn el 9 para las gafitas y el 10 para las cajas solamente entramos aquí vale de todas formas os voy a dejar por aquí una web la cual está muy bien vale es un planner donde tú te vas a poder poner aquí el evento vale luego te vas al bonus clica los personajes que hayas desbloqueado y te va a decir el bono que tienes vale además de lo que puedes comprar en la tienda los drop que te va a dar en las stage oye mira me estoy farmeando el quest 7 unas 200 veces porque tengo tanta estamina no y aquí te va a marcar la estamina que vas a necesitar para desbloquear todas las recompensas que estás viendo aquí abajo tanto las de la tienda que como digo ahora veremos las de las cajas que ahora también vamos a verlas no así que un planner que te va a dar hasta bueno te va a decir que vas a sacar 16 millones de oro los planitos los fragmentos está súper bien ok pues le vamos a dar aquí en el exchange y vamos a decirle que queremos abrir cajas de 10 en 10 de 30 en 30 o de 50 en 50 cada uno de estos tickets vale costaría 6 de estas boxes así que 50 tickets no serían mira nos ha tocado los fragmentos de izumi como decía esos 300 cajas nos van a abrir 50 veces no es decir 50 tickets de apertura de las recompensas de aquí importante hay un total de rondas infinitas por así decirlo pero a partir de la 16 ya no renta farmearla mi consejo que como mucho habréis hasta la ronda 9 10 pero que sobre todo terminéis una ronda al completo el por qué porque las recompensas de las primeras rondas normalmente suelen tener algún que otro nivel de recompensas mayor conforme van subiendo vale a lo mejor ya en la ronda 9 las recompensas de 100.000 de oro ya no están y te van quitando cositas vale entonces por eso mismo hay gente que en cuanto saca las dos recompensas tochas ya le están dando el refresh yo recomiendo que os terminéis todas las tiendas vale todas las rondas primero de este raffle y que luego ya si eso si queréis hace ya los refreshes a partir de cierta ronda como digo de la 8 9 o algo parecido vale bueno pues ya tenemos todos los fragmentos ahora sí que sí segunda ronda y de nuevo volvemos a poder recuperar un poquito de estas cositas vale pues nada a seguir aquí hasta que nos quedemos todo lo que serían nuestras cajas cambiándolas por ticket y farmeando todas las recompensas tochas vale bien salimos como digo del price exchange vámonos al shop aquí sí que sí vale tenemos las dos currins que decía antes el corn que recomiendo comprar pueblo de siempre los blue rays también los materiales y ya estaría si luego queda algo para comprar los report de arriba perfecto pero esto es muy 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 importante y los materiales también dependerá un poco de los recursos que tengáis en vuestra cuenta jugadores más nuevos medianos veteranos etcétera no y luego la tienda de las gafitas más de lo mismo la text note y también los materiales en este caso de las lentes vale ya está no hay mucho más si queréis ya las stone más de lo mismo para mejorar el día vale aquí viene la clave el currency que hemos sacado desde el price exchange de antes no yo lo primero que compraría obviamente son las pirogemas es una tirada en el banner gratuita no gratuita de evento esto de gratuito invertimos nuestro tiempo y luego ya me pillaría todo lo que está arriba después ya pues el tema de los créditos que la verdad tenemos 16 millones de créditos ahí farmeables entre todas las tiendas el exchange y demás no bien salimos de aquí muy interesante la verdad que estos eventos son ya estáis viendo un boost de energía un boost de recursos la verdad que está muy bien y saliendo ya como digo del exchange de los más farmeables del shop tenemos las tasks las tasks son bastante sencillas sobre todo las primeras vale por ejemplo pasarte en la quest 1 en 75 segundos es decir que en el crono del minutero de arriba te quede un minuto 45 y te lo pases justo ahí vale y te van a dar también un montón un montón de tema de créditos de oro y luego ya tenemos los challenge que esto ya es más complicado como decía solamente pasártelo imagínate en 80 segundos no esto ya simplemente para jugadores que tengan las unidades bien invertidas que lleven ya unos meses de juego no bien echar un vistazo por si acaso podéis sacar esto no que me falta bueno me falta una de las cosas más divertidas el summer boot camp esto está guapo gente tenéis aquí un montón de bueno un montón tenidos canciones no pero con un montón de notas la verdad que notas musicales donde vais a poder jugar este tipo de pues como digo música no es un típico gameplay que voy a dejar por aquí ahora de fondo seguramente donde vais a poder farmear también unas cositas no estas cositas ahora continuamos con el gameplay os metéis aquí como habéis visto en task y vais a tener también alguna que otra pirogema pero sobre todo tenéis un montonazo de oro vale tenemos también el total score y tenemos también los challenge así que echar un vistazo porque simplemente tenéis que hacer la canción colorful beach y también la otra pues con una serie de dificultad y con una serie de puntuación echar un vistazo porque la verdad que está bastante guapo y es un modo de juego que como digo tiene ahí su musiquita está sonando de fondo tenéis que tener una tecla en la izquierda y una tecla en la derecha de la pantalla si estáis jugando desde el emulador y si es desde el móvil pues es súper fácil vale muy intuitivo bien pues hasta aquí el overview del evento espero que haya quedado claro que mapas farmear vale 7 8 9 10 de las quest sobre todo desbloquear el personaje nuevo y que entendáis que sacar o que comprar de las tiendas vale para optimizar al máximo vuestra energía como siempre yo soy space hace un placer cualquier día me tenéis por allí en discord también en los directitos de twitch y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao y